A día de hoy la tendencia de corto plazo sigue siendo bajista en los títulos del BBVA. Es cierto que la sobreventa es muy alta en gráfico diario, pero no es así en periodo semanal. En cualquier caso y a la vista del chart, lo único que podemos decir es que para comenzar a pensar que la tendencia correctiva de corto plazo ha tocado su fin, necesitaríamos ver al subyacente confirmar por encima del máximo de la sesión del jueves pasado, justo cuando el BCE anunció por sorpresa la rebaja de tipos, en los 8,92 euros.